¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas. Soy María del Mar, la Secretaria de la Hermanda del Santísimo Cristo del Rescate y María Santísima de los Dolores de aquí de la Olla del Campo. Quiero agradecer a Radio Abarán, en especial a Salva, por darme esta oportunidad de poderme dirigir a todos vosotros. Bueno, estoy aquí para mandaros un mensaje de ánimo y de esperanza y apoyo. Deciros que somos un pueblo ejemplar, que lo estamos haciendo genial. Que si nos mantenemos juntos y unidos, por supuesto que vamos a salir de esta con bien. Quiero tener un recuerdo especial para esas personas que lo están pasando mal por culpa de la enfermedad, porque la están sufriendo en carne propia. Os mando toda mi solidaridad y todo mi ánimo. A esas familias que han perdido a un ser querido, deciros que no estáis solos, que tenéis todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Y deciros que seguro que allá donde estén nos están cuidando, os están cuidando. Como he dicho antes, somos un pueblo muy grande y entre todos vamos a salir. Seguro que vamos a salir de esta. Se han quedado muchas cosas atrás. Sin duda alguna, nuestros seres queridos. Pero de esta vamos a salir reconfortados, con más fuerza, con más ilusión. Volveremos a tener los mismos proyectos que teníamos hasta el 16 de marzo. Y sin duda alguna, este pueblo, juntos y unidos, lo vamos a superar. Mucho ánimo y mucha fuerza. Un beso grande. Ánimo y vamos, que todos podemos. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Muy buenas, abaraneras, abaraneros. Soy Antonio Alonso. Bueno, quiero unirme a esta gran iniciativa de Radio Barán para mandaros un mensaje de ánimo, de esperanza. Sois muchos los que nos habéis mandado vuestros mensajes, nos habéis abierto vuestro corazón. Para además ese empujón que necesitamos todos para seguir luchando, para seguir aguantando esta situación tan crítica que estamos viviendo. Quiero recordaros enérgicamente que ahora más que nunca no podemos bajar la guardia. Sé que la evolución es positiva, que estamos pasando de fases, que las restricciones van siendo menores. Pero tienes una gran responsabilidad. No puedes olvidarte de ella. Mantén esa distancia de seguridad. Recuerda ponerte la mascarilla. Te rodea mucha gente vulnerable. Tus padres, tus abuelos, no te olvides de ellos, por favor. Ahora más que nunca no podemos bajar la guardia. También quiero hacer alusión a toda esa gente que aparte de la salud, que es lo más importante, pues se ha visto afectadas en su plano laboral, en el plano económico. Para mí son verdaderos héroes. Gente que por ejemplo conozco, que han tenido que cerrar sus negocios y ahora mismo están trabajando en un almacén o en la huerta. Gente que no se rinde, gente que sigue luchando y que sigue viviendo. Esto va a cambiar. Llegará un momento en que todo pase y vuelva a la normalidad que tenga que volver. No voy a hablar de nuevas normalidades ni de situaciones distintas. La vida evoluciona. Nosotros como seres inteligentes nos adaptamos muy bien, pero tenemos que ser responsables. Es importantísimo que recordemos esto. Somos piezas súper importantes de una maquinaria enorme. Cada uno somos imprescindibles. No te olvides de eso. Tú eres imprescindible. Así que no puedes bajar la guardia. Ahora más que nunca. Yo creo que los pequeños gestos son los que mueven el mundo y tú estás dentro de él. Te animo a que sigas siendo responsable en tu vida a día. Mucho ánimo a todos. Os mando un fuerte abrazo. Hay que seguir luchando. Lo conseguiremos. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy con un conjunto que se joda, pero siempre sigue un fin.